Música Haría todo por amarte mal Dejaría todo atrás por seguirte Tomaré mi cruz cada día Quiero vivir para ti Prefiero estar en tus atrios Envuelto en tu amor, en tu gloria Mejor es un día en tu presencia Que en mí, lejos de ti Haría todo por amarte mal Dejaría todo atrás por seguirte Tomaré mi cruz cada día Quiero vivir para ti Prefiero estar en tus atrios Envuelto en tu amor, en tu gloria Mejor es un día en tu presencia Que en mí, lejos de ti Prefiero estar en tus atrios Envuelto en tu amor, en tu gloria Mejor es un día en tu presencia Mejor es un día en tu presencia Que en mí, lejos de ti Por nada en este mundo Me alejaré de ti Por nada en este mundo Me alejaré de ti Por nada en este mundo Me alejaré de ti De ti, Jesús Prefiero estar en tu presencia Prefiero estar en tu presencia Envuelto en tu amor, en tu gloria Mejor es un día en tu presencia En tu presencia Que en mí, lejos de ti Prefiero estar en tu presencia En tu presencia Envuelto en tu amor, en tu gloria Mejor es un día en tu presencia En tu presencia En tu presencia Que en mí, lejos de ti 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 Por nada en este mundo Señor, me alejaré de ti